donde estamos muy contentos, compañeros, porque ya regresó nuestro querido Eduardo Orozco, el doc. Bien, estamos felices de que hayas salido victorioso ante este virus y que nos encanta que ya estás aquí como si nada. Platícanos cómo te fue. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos mis compañeros. Gracias a todas las personas también que estuvieron al pendiente de mi salud. En verdad es algo que no todas las personas lo pasamos igual. A cada persona le da diferente. Yo el único mensaje que les quiero dar es de que se sigan cuidando. En mi caso, sentí de verdad que ya me les iba. Es una enfermedad muy fuerte. También tomen en cuenta que yo no tengo 15 años, ¿verdad? Entonces, dependiendo también tu estado de tu edad o alguna condición que tú tengas, pues lo más fácil es cuidarse. Cuídense mucho, síganse lavando las manos, pónganse gel antibacterial, porque esta enfermedad es muy, muy seria. Yo hubo un momento, el día miércoles, yo empecé con los síntomas un martes, que yo pensé que de verdad me iba a morir. ¿Te acuerdas que yo les dije? O sea, ¿por qué? Porque cuando te dan el resultado de tu prueba y te dicen que eres positivo y llevas dos o tres días y no hay mejoría, la fiebre sigue con 38.6, no hay mejoría de ningún tipo. Empecé con síntomas respiratorios, ya no podía hablar, sentía que tenía mucha tos, pues claro que te asustas. Claro. Por supuesto que dices, ya me dijeron que soy positivo, no estoy mejorando, estoy con medicamento, estoy con un suero y no mejoro, pues claro que me asusté. Y si es que estaba miedo dormirte, ¿no? Sí, pero aquí lo importante es que actuaste con responsabilidad y prontamente, pero ayer me llamó muchísimo la atención que estábamos viendo centros comerciales y lugares públicos, pero así repletos de hienos que dicen, se va a abrir el 30%, perdóname, pero eso no era el 30%, por eso van y lo suspenden, hay que respetar y hay que también usar el cubrebocas. Eso es lo más importante. Si no estén abriendo lugares, quiere decir que esto ya pasó. Eso es lo más, lo más importante. Hoy día, hoy día los médicos ya sabemos que la primera fuente de infección es las vías aéreas. Exacto. Es el que yo hable cerca de ti sin una mascarilla o sin un cubrebocas. Esto es lo más importante que les debe de quedar. Hemos ido evolucionando en el conocimiento y ahora sabemos que la fuente directa de infección es las personas que no se ponen un cubrebocas y que no lo traen para protegerse. Y sobre todo que no lo traigan de bufanda ni de adorno en la barbilla, que lo traigan bien puesto, porque como bien lo dices, es boca, nariz y ojos principalmente por donde introduce el virus. Eso es bien importante. ¿Cuántas veces, Doc, y tú lo compartes con nosotros porque ya lo viviste, pero cuántas veces no traemos el cubrebocas nada más para que nos dejen entrar a la tiendita, para que nos dejen ir a los... No, úselo para cuidarse. Bienvenido, mi querido Doc. Bienvenido. 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 Bienvenido a nosotros. Ánimo. Y ahora sí, hay que enlazarnos con Maguicha, porque Silvia Piñal cumplió 90 años. Oye, está. 90 años. Y trabajando. Hicieron ahí toda una celebración y tiene proyectos de televisión, ¿verdad, Maguicha? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, buenos días. Muy buenos días. ¡Hola! ¡Buenos lunes! Gracias. Pues les cuento que estuvimos en el cumpleaños número 90 de Doña Silvia Piñal. Sí, organizó fiesta como cada año, lo hace ahí en su casa. Llegaron todos sus hijos. Ahí estuvo Alejandra Guzmán, Silvia Pasquel, estuvo Luz Enrique. El nieto, por supuesto, el único hombre. Quienes no acudieron fue ni Michelle Salas ni Frida Sofía. Pero bueno, ella estuvo rodeada de toda la gente que la quiere. Llevaron el mariachi, de comer fueron mariscos, del peladito, pastel. Un pastel que le hizo Alejandra Guzmán, un pastel que le compró Silvia Pasquel de Fondante. Y bueno, ya saben cómo se la pasa siempre, Doña Silvia Pinal. ¡Qué bárbara! Está hermosa nuestra querida diva Silvia Pinal. Y aquí un poquito de lo que pasó cuando salió a recibir a la prensa. Mira que ya apareció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Pues me siento muy feliz, estoy muy contenta porque estoy bien, estoy con muchas esperanzas de lo que espero hacer. Y pues nada, a vivir y a trabajar. Pues no he pedido nada, mira, la verdad es que la vida me ha tratado muy bien y no me puedo quejar. Sí, yo tengo ya una historia muy bonita para hacer, pero no les puedo decir porque no la voy a quemar. Sigo siendo miembro de la familia, adoro mi trabajo, adoro Televisa. Sí, nos reunimos por lo menos el Día de las Madres y el cumpleaños de mi mami, sí, hacemos un esfuerzo por estar todos. Es que ella se merece todo y queremos que pase buenos momentos porque a estas alturas ella debería estar gozando todo el tiempo. Nadie la debería hacer enojar. Y yo mínimo cada tercer día me vengo para acá y cuando puedo me traigo a Polo yo, a veces me lo traigo solo. No, mi papá es bien, ahora está en una etapa muy cariñosa, es muy buena onda y siempre está atento. Eso estamos viendo porque eso seguro que tiene un curso legal porque no pueden estar defraudando ni nada a la gente, no nada más mi hermana, no a quien sea. Estoy planeando, voy a hacer una serie, se llama El juego de las llaves, entonces voy a hacer la segunda parte, ahí voy a salir. En la música, pues en la música vienen muchas cosas, muchos cambios y pues estoy en pláticas con una persona que me encanta que es holandés y creo que esa es la persona indicada para cambiar el rumbo de mi carrera y para evolucionar y pues desarrollar más mi carrera. Michelle no puede ahorita porque está en el trámite de las superpapeles famosos arreglándolo para ver su entrada, otra vez su regreso que estaba en España. Pero bueno, pues de todas maneras está siempre en contacto con nosotros por teléfono. Ahorita voy a sacar un sencillo con Ponce, ya casi en octubre. Muy contenta con ese retorno a la música, si lo quieres ver así, es un sencillo electropop que está precioso. Y estoy organizando la biografía que va a ser la biografía de mi padre, la de Miki Salas, que estuve en Mazatlán, organizando, recopilando todos los datos. Va a estar muy padre, muy interesante, hablando de la vida de mi padre, de toda una generación de los 60, 70, 80. Qué hermosa, de verdad que muchos aprendan a ella, a ser así, así de humildes y así de atentos, siempre por eso se diferencian los grandes de los pequeños. Así que bueno, feliz cumpleaños de nuestra querida Silvia Pinal. Estos fueron... ¡Los quitó matazos! Claro que feliz cumpleaños, 90 años con esa energía y ese vigor, mi respeto. Además, fíjate que me sorprende no solamente lo bien que se encuentra físicamente, lo bien que se encuentra de acá. Y además como que aleccionó a toda la familia y les dijo, y se me portan bien con la prensa. Se me portan todo el mundo para la cipura. Es la matriarca. Todos contestaron. Me gustó mucho esto también, como dices, todos dieron su tiempo. Y me encanta que hasta bromea, ¿no? Oye, te quiero contar el proyecto, pero ¿sabes qué? Luego me lo vas a quemar mejor. Hasta el sentido del humor. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que ella quiere seguir trabajando y siendo útil y generando contenidos para la televisión. Porque, digo, si hay una reina en la televisión es doña Silvia Pinal. Totalmente. Claro que sí. Esto fue... ¡Los quitó matazos! Y de los quitó matazos...